Bienvenidos en este tiempo de Rambam y del estudio de Ilhot Shabbat en el Rambam. Entiendo el comentario de ustedes acerca de las dificultades para poder comprender el texto tan denso del Rambam. Pero sepamos que es una creación maravillosa esto que el Rambam ha desarrollado a lo largo de su Mishneh Torá. El tiempo que transcurre en esta semana es hoy, la llegada en las próximas horas de Nazarabe Tebet, el tiempo en el cual vamos a encontrarnos en el escenario central de lo que representa los duelos, los ayunos, por la destrucción del Beta Midash. Pero también estamos transitando la última semana del Jumash de Beneshit, Jumash de Beneshit, Jumash de Beneshit, Jumash de Beneshit, Jumash de Beneshit. Jumash de Beneshit, 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 Jumash de Beneshit así como su simiente su descendencia está con vida también él permanece con vida y de una u otra manera este es el escenario que debemos preservar porque no son sus hijos solamente su descendencia usted y yo somos parte de ese mundo de ese manojo de flores aromáticas que han desplegado su fragancia a lo largo de los siglos, de los milenios y aquí estamos no solamente como testigos de la historia sino fundamentalmente escribiéndola, escribiendo parte de una realidad en la cual Israel no pudo socavar ni sofocar el espíritu de Amisrael y mucho menos los imperios que se sobreviñeron Babilonia, Percia, Iglesia y Roma y Apilu, como dice el Benishai el imperio de Ishmael el quinto de todos ellos habrán de pasar y nosotros eventualmente ¿no es cierto? Apaj Mishvar van a el Babilonia el Baj dice David Amélez es la sensación de la trampa que pudo ser rota y pudimos entonces nosotros escapar de esa realidad y estar aquí en la esencialidad de los tiempos fundamentalmente en la vivencia activa de un judaísmo más vivo que nunca y por supuesto de una Israel más fuerte que nunca la décimo quinta alajá del capítulo diecinueve continúa hablando del Rambam acerca de cómo se puede salir en Shabbat y cómo no se debe salir en Shabbat en este caso quiere decir transportando cosas por supuesto ¿no es cierto? estamos hablando del transporte de dominios a dominios ¿se acuerdan? que ese es uno de los temas fundamentales y Shabbat nos dice Rambam que una persona que tiene una herida en su pie y por lo tanto no puede calzar su calzado habitual su sandalia o su calzado habitual y observa su sandalia y utiliza regular de día esa persona puede salir usando una sandalia en su pie sana yo sé ve y ve en el glomo acá pero en caso de que sus piernas felizmente estén sanas lo y etc ve y ají no puede salir obviamente con un solo calzado en este caso porque ¿qué significa esta realidad? que si la persona sale obviamente por un tema de enfermedad eso se entiende se sobreentiende que no está llamando obviamente la atención en particular pero si la persona eventualmente no sufre de ninguna indisposición y no tiene ninguna particularidad dice basado en la guemarada de Yerushalvi que una persona que usa solo un zapato puede ser sospechosa de llevar otra en su saco o en su capa o en su intermeado por otro lado explica también Rashid en la guemarada de Shabbat que esto puede demostrar o puede despertar el uso de un zapato puede atraer eventualmente la atención de los demás y hacer que se burlen de él por estar calzado con un zapato entonces esa persona se teme que frente a la burla de los demás opte por quitarse la sandalia que tiene o el calzado que tiene y lo transporte en su mano ¿cierto? de todas maneras esta es la lajá que establece el Rambam en primer lugar en el décimo quinto de la sala el Peloy el Tse Katan de Minaal Gador tampoco un niño pequeño no debe salir usando sandalias grandes o calzados grandes pero a diferencia puede utilizar una ropa adulta quiere decir no salir con un calzado obviamente que sea mayor que él pero sí eventualmente puede salir con una ropa que no le llegue justo al cuarto tampoco la mujer puede salir con el Shabbat estamos hablando con una sandalia con un calzado holgado eventualmente allí dice en la Gemara de Shabbat que sería un calzado que esté roto en este caso y tampoco Rafui puede ser también roto y tampoco usar una sandalia que no usó ni siquiera por un corto periodo de tiempo antes de que haya comenzado el Shabbat que haya comenzado el Shabbat Shabbat ¿qué significa esto? que tampoco puede utilizar algo que sea nuevo ¿por qué? es muy claro esta situación es muy clara así nos explica que el calzado le puede resultar incómodo y entonces decida quitárselo y llevarnos la mano y todo esto estamos hablando de transportar en el espacio público que ustedes por supuesto comprenden Tampoco dice un hombre que es quiere decir que me falta lamentablemente una pierna ¿no es cierto? no puede salir con su muleta es una suerte de pierna porque en general dice que si es posible dice 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 en este caso dice es posible también que no se salga utilizando zapatos de madera ¿no es cierto? obviamente también son zapatos conocerte de suecos los suecos dice porque no es una práctica común usarlo sin embargo si la persona salió vistiéndolos en Shabbat entonces no se hace responsable ¿por qué? porque no los transfirió de manera ordinaria quiere decir no los sacó con sus manos y no los llevó calzados vamos a a estudiar de acuerdo a lo que dice el kitea creo que es un tema importante que la persona con una sola pierna que no puede salir usando su bastón o mejor dicho su muleta en este caso esto pertenece al alajar del shuhana y permítame aquí hacer una instrucción en el tema de la alajar en el simán 301 en la alajar número 15 dice bein la kitea y observa y observa que su hana roja escribe está dando aquí una muleta que la persona no la utiliza para caminar sino se apoya sobre su bastón porque obviamente cuando eso no es para la necesidad de caminar entonces está prohibido salir con él sin embargo si la persona necesita vamos a explicar un alajar caminar sobre ello apoyarse sobre ello para poder caminar también una persona que está rengueando quiere decir que tiene una dificultad para caminar y que no puede caminar si no es apoyada en un bastón entonces por supuesto todo esto dice Maran en el inciso 17 del mismo simán 301 por supuesto que puede salir con ello ¿cierto? en ese en ese espectro los posquín los juristas los sabios de nuestra época eventualmente han han discutido para ver la proyección ya que me parece importante que tengamos ahora para poder ayornar un poco lo que está enseñando el Rambam utilizando los recursos que él nos está enseñando maraviciosamente la pregunta es y se preguntan los posquín es si se puede utilizar o no una silla de ruedas para una persona que no puede caminar muchos posquín créanme han alivianado en esta alajá dice si la persona que es transportada en esa silla de ruedas puede él mismo hacer girar los galgalim las ruedas por su propia fuerza ¿no es cierto? ¿por qué? porque en ese caso diría dice el alajá porque el quise se considera como los zapatos que estaría andando caminando sobre ellos y en un lugar que no sea reshut arabim absoluto en este caso ¿sí? entonces en este caso puede ser el carmení si se permite perdón perdón hay quienes escriben también y si se trata de una mitzvá a cumplir durante el día de Shabbat también se lo puede transportar por medio de un goy o sea que él no se puede transportar no puede imprimir la fuerza a sus manos se lo puede transportar con un no judío en el carmení que es el recuerda ¿no? el reyud arabim establecido por los carmení dice y si el hombre inválido puede transportarse a sí mismo entonces mutarle goy le hació gamba de Shabbat entonces también un no judío lo va a poder llevar transportar en el de Shabbat ¿sí? entonces es muy importante lo que está diciendo aquí Marán en Shulhanaru con respecto a los zapatos de madera que le dije los suecos ¿por qué eventualmente está prohibido? si es un calzado hoy en día todo el mundo es un calzado Marán en Shulhanaru Orahaim en 120 420 perdón dice Ankatemin 301 perdón el Alhajá otra vez el inciso 301 Alhajá no lo ve eso quería decir explica que el Ankatemin de Ed es el calzado de madera dice explicando el concepto explica Shulhanaru Marán y se habla aquí en una suerte de juguete ¿cierto? que la persona se lo ve como si estuviera montado sobre él quiere decir que no está hablando aquí de un calzado habitual sino como si fuera algo que sobre lo cual la persona se transporta interesante porque tenemos varias figuras ¿cierto? en todo lo que representan los transportes y ahí surge la pregunta si en Shabbat se puede utilizar Cortinet o esos con los que los chicos también van y bueno está claro que eso está el Jadjila a priori está prohibido pero también dice con respecto a un calzado de madera un sueco en este caso el Ramá Rabi Moshé Iserles dice que agrega en el inciso 15 está permitido salir con un calzado de madera donde la pierna el pie perdón ingresa del primer y que no sospechamos o no dudamos o no tememos que ese calzado se vaya a salir de su pie y obviamente dice el Ramá hay quienes también son mucho más escritos y lo prohíben definitivamente para no incurrir en un problema mayor bien bueno aquí tenemos un tema de la halajá de los tiempos de Rambam traída después en el Marán Shujan Aruch 300 años después en el Shujan Aruch y se transforma en una halajá para el muy bien qué quiere decir que se puede salir o un hombre puede salir usando mechones de lino de picarión o una peluca de lana usada por hombres que tenían llagas o enfermedades cutáneas en su cabeza obviamente estamos hablando aquí algo que o que se podía cubrir la calvicie por ejemplo en los días de verano con mucho sol y que son como una suerte de pelucas improvisadas para cubrir la cabeza y obviamente Rashid dice no la camarada dice que se refiere a las vendas que se ponían para cubrir las heridas en última instancia la halajá establece que estamos hablando de si lino o lana eventualmente o una mezcla vendas en este caso se ponían para preservar las heridas la pregunta de la halajá es ¿cuándo se aplica? dice todo tiempo que las las coloreó con aceite en última instancia o krajá y las ató las puso juntas quiere decir las preparó vendas una sobre otra vamos a suponer que hoy en día tendríamos una venda que podríamos poner algún desinfectante sería la fórmula del aceite y entonces si tengo algo que no permita en mi cabeza podría ponerme porque tengo una herida y eventualmente el golpe del sol o el viento o el río o el lluvia eventualmente puede hacerme entonces sebaán o krajá quiere decir que las 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 puso obviamente las preparó para hacer el curso o o eventualmente que ya las utilizó las tuvo puestas sobre su cabeza sobre las heridas antes del ingreso del Shabbat como dijimos anteriormente antes del comienzo del Shabbat pero si solamente no hizo nada con ellas ni siquiera las usó antes de Shabbat y estará prohibido que salga usándolas obviamente porque eso representa un escenario nuevo en Shabbat de la preparación y esto está por supuesto en la misma inciso del Shujanaru 301 en este caso el el y 50 donde se nos habla de esta regla la laja número 17 nos dice Rambam muy bien ¿qué pasa ahora? tema actual ¿qué pasa con las lluvias? eventualmente que no podemos por supuesto transportar un paraguas ni siquiera que esté abierto como la gente a veces asume su compromiso de la fantasía no se puede porque estoy construyendo un hoy estoy construyendo una tienda eventualmente entonces se puede salir dice Rambam vistiendo un saco grueso obviamente o sabós que significa sabós sabós son distintos tipos de tela que están hechos de una costura gruesa bien gruesa y en última instancia sirven como protección para la lluvia ¿de acuerdo? o sea que esto se puede obviamente son prendas dice la explicación de la guemará aunque estas no son prendas adecuadas se me canan la ropa y son útiles para proteger la lluvia entonces pueden usarse así entonces podemos tener hoy en día impermeables o telas más gruesas eventualmente que podemos poner sobre nuestra ropa nuestro traje nuestra ropa de vestir eventualmente de manera tal que la lluvia no las da sin embargo dice el gran bar avaló no se puede salir usando un cofre o un contenedor o una estera como protección contra la lluvia ¿no es cierto? o sea en este caso estamos buscando protección contra la lluvia y entonces dado que no se trata de prendas de vestir se considera que uno está llevando una carga sobre sí entonces tenemos una teiba que sería una taja de madera o una cupá sería una canastita donde se lleva verdura fruta todo lo que fuera y no me baja tsebet y tampoco otro representa otro tipo de una estera algo que me cubra la cabeza eventualmente para evitar que la lluvia porque todo eso son para protegerle de la lluvia en última instancia y estoy cargándolas sobre la lluvia está claro que esto intuye por supuesto también que es el parálogo ¿no? que en esa época no hay acarle a quese está hablando ahora el rambam es cerca de un car una almohada y un quese una una manda y mayor si eran realmente suaves y delgadas como las ropas de vestir eventualmente mutable oceán está permitido aceptar las monajimas los ojos colocadas sobre su cabeza en el día de Shabbat como si fuera obviamente una ropa de vestir entonces puedo eventualmente llevar un pañuelo atado a mi cabeza eventualmente porque es una ropa de vestir más allá de un gorro por supuesto que es un artista agánico pero si esas prendas obviamente son empezadas esto ya se considera una carga y en este caso al ser una carga están perdidos entonces tenemos que tener en cuenta que es lo que podemos eventualmente llevar en el día de Shabbat y que no precisamente podemos llevar en caso de las lluvias salvo muy bien la alhaja número 18 en este capítulo dijimos tenemos 26 alhajot vamos a tratar de llegar hoy hasta el final de los capítulos de Lina yotzeimbas rugin a ruginba podemos salir eventualmente con los zugin ¿qué son zugin? zugin son una serie de adornos una serie de campanitas pajamodín lo llaman aquí obviamente y ¿qué significa? el ramá dice en el alhajá en el shuhanarú el rabino yisarles agrega un sentido se puede salir con ese tipo de adorno pero que no produce el sonido o sea que no suena ¿no es cierto? entonces se puede salir con campanas tejidas en nuestra hoja dice y también dice el alhajáber el esclavo el sirviente puede salir usando un sello de arcilla alrededor de su culo ¿qué quiere decir? era para que entendamos las costumbres de antario un sello que marcaba que marcaba su condición de esclavo estaba hecho de arcilla y que defendía como si fuera un adorno sobre su cuello y eso marcaba eventualmente la propiedad de su dueño sobre él pero no puede salir lo pejotam pero no podía salir con un sello de metal ¿por qué? Shema y por de Yevieno porque ese sello se puede dejar eventualmente y lo iba a tomar en su mano y lo iba a llevar consigo y otra vez está ordenado obviamente también para el Shabbat en este caso dice la Gemara se refiere a un Ebed-Tinani un sirviente que tiene una característica ¿cuál es la característica del Ebed-Tinani? para que ustedes lo entiendan usted está diciendo bueno es un esclavo no tiene que ver él no pertenece a la tradición familiar sin embargo está hablando la Torá del Ebed-Tinani ¿quién es el Ebed-Tinani? un esclavo que ha sido circuncidado y también tabal y ha sumergido en la Mechwe y que ha aceptado la observancia de las leyes de la Torá obviamente dice la Gemara de Jaquicá ese esclavo está obligado a concluir con toda la misión que incumbe a las personas inclusive a la misión ¿cierto? entonces en última instancia tenemos que entender que es importante tener en cuenta esta dimensión de este Ebed que es un Ebed que en la Ebed-Tinani ¿sí? bien entonces ahora nos está hablando de una realidad la persona que se envuelve ¿sí? con su Talit y después lo dobla ya sea sosteniendo los prigues en su mano o colocándolos sobre su hombro ahora bien ¿cuál es la intención? y si sin la intención es que los extremos de la prenda los extremos del Talit no se rasguen ni se ensucien eso obviamente quedará prohibido porque obviamente hacer una prohibición de origen bavírica dice en Pérez Sernambar dice queda prohibido en el sentido no que la persona es responsable no que es hayab sino que queda prohibido porque es de origen bavírico ¿qué significa en este caso? es una persona que el Talit que está doblado no representa una prenda de vestir el Talit salía la persona lo puede llevar consigo como si estuviera obviamente vistiéndolo al estar doblado obviamente pierde la condición de ropa de ropa dice Shukranaruh Orahaim inciso Araha 301 inciso 31 dice Shukranaruh que esta prohibición es solamente en una ropa de estuplo cuadrada como una suerte de Talit como usamos los hombres en la tutila pero una ropa que tiene mangas que tiene shabulim eventualmente está permitida y escribieron a los saharonim que hay que los saharonim son perdón los juristas eventualmente que han establecido el Talajá desde el siglo XVI hasta la actualidad eventualmente porque en la infancia tenemos Rishonim hasta el siglo XVI y a los saharonim hasta los días actuales escribieron a los saharonim que hay que alivianar si la persona levanta la vestimenta un poco pero que no la levante suficientemente tanto que la tome con su mano obviamente entonces de esa manera es el uso habitual yo puedo utilizar un Talit sosteniéndolo por los claros entonces dice el Rambam los tiempos es decir Dice si su intención es por el bien de Leiznao quiere decir de aparecer bien vestido delante de los demás que es el estilo de las personas de la localidad que usan su ropa en esa forma está permitido entonces entendemos que en última instancia llevar el Talit doblado está prohibido no dice que la persona es responsable repito porque es un decreto de origen rabínico pero si lo lleva un tanto puesto un cierto Bein Kipetan las unió las plegó para ley Naotbaen quiere decir para usarlo de una manera apropiada adecuada eso puede seguir y puede hacerlo tranquilo muy bien esa es la costumbre de su lugar también la clase de la Bamba Ayotzebe Talit Mekupele Tu Munaha Una persona que sale al dominio público con un Talit doblado y puesto sobre sus hombros así dice aquí Hayat esa persona por supuesto es Hayat porque estoy cargando algo ahora si lo llevo puesto sobre el Saúl lo hace el Talit estamos hablando de que estoy hoy en Buenos Aires entonces yo puedo salir de mi casa con el Talit en Shabbat y puesto sobre mi sombra lo que pasa en la calle es otro aspecto es cierto pero digamos que no solamente en Buenos Aires hoy veo en Estados Unidos las cosas que hemos visto últimamente de expresiones antisenitas realmente son terribles dolorosas entonces dice si la persona lo pone doblado sobre sus hombros Hayat es responsable porque está transportando Vidmasoi está cargando pero la persona dice puede salir con sudar con un pañuelo sobre sus hombros a pesar dice que que no tenga nada atado en sus dedos que quiere decir sudar es como si fuera un chal como si fuera un pañuelo yo puedo salir con ese pañuelo aquí a pesar de que no tenga nada de ese pañuelo atado a mi dedo a veces se lo ataba por seguridad para que no se caigan así se lo tenga que levantar eventualmente en el Roshu Tarradí entonces eventualmente en ese caso dice que no esté atado a sus dedos ¿sí? Rashi explica en la Guemará de Shabbat a lo que me refiero ahora que atar una cuerda alrededor del dedo evitará que la encostura esa en sudar ese pañuelo se caiga entonces no tememos que ese pañuelo se caiga y la persona la lleva al dominio público entonces generalmente estos pañuelos obviamente cuando se atisopla un viento muy grande no tendrían por qué caerse y uno los lleva como si estuvieran obviamente de la forma en la cual deben ser vestidos ¿verdad? muy bien entonces nos dice el Rambam dejo el sudar se ino o fe o yo berrugó azul el cel dice cuando un sudar español no cubre o yo berrugó la cabeza de una persona y la mayor parte de su cuerpo ¿sí? se refiere obviamente a lo que explican en la Gemara de Shabbat a un abrigo usado por las mujeres después de un baño que pueda cubrir toda su cabeza eventualmente por el tema de Gatsenigut del recato azul etc también en ese caso estaría prohibido salir con él en Shabbat ¿cierto? en este caso dice por ejemplo una tela que se usa para cubrir la cabeza ¿sí? o sea que no es ancha obviamente le puede hacer dos nulos eventualmente le mata por encima o por debajo de los hombros ve el séptimo abonet entonces puede hacer un nudo aquí y entonces queda como una una suerte de de sombrero llamémoslo así un mutal lo acepto entonces o como un cinto abonet también es una jarborá es un cinto entonces puedo tomar algo que me cubra la cabeza atándola debajo de mi mentón debajo de los hombros que se refiere y de esa manera la persona puede ser la laja número 20 nos dice mutarla y tratéz de talit está permitido envolverse con un talit que tiene hilos que son melal melal significa jupim shemisharim vikseabat lejad lejad shabuot y quedó con hilos después de que fue cocido eventualmente hay hilos que tienen talitó a pesar de que sean hilos largos y a pesar de que en su momento no quedaban como haciendo del talit una prenda agra larga porque obviamente quedaban como de trolico porque esos hilos que quedan por fuera que no formaron parte de la costura de la confección se consideran que están fuera del talit beinomaktikaleem ben ayub ben loay y la persona no les presta atención ya sea que están o no están bien entonces Marán en el shohan al-muh el simán que estábamos estudiando dice que por lo general todo aquello que está unido a una prenda y se deja llevar con la prenda y salchel y venu o se desprende de él y no hay no hay y no hay no hay no hay no hay si no se considera importante se puede salir con él y muerabar hay pero si es algo importante o sea que es significativo que se lo ve y no va a tener la ley en el suyo entonces no queda en segundo plan a la ropa por lo tanto estaría prohibido el salchel le fijaj dice Rambam hay un tsebe talit y ename suyete que dice acá una persona que sale con un talit que no tiene los titsiyot de acuerdo al alajá esa persona hayaba porque obviamente si esos titsiyot no son alágicamente aceptables obviamente estoy llevando solamente una prenda ¿no es cierto? como si estoy cargando algo indebido porque talit significa por la mitzvah que no llega entonces ¿por qué dice? porque esos hilos parecen ser más importantes la idea es que de esos hilos después se pueda hacer un titsit y que pueda tener ya el talit como se ve entonces si no está terminado el talit no se puede salir con ese talit no terminado un talit que ha sido obviamente le han puesto los titsiyot de acuerdo a como se debe eventualmente mutar la tset va vendayong o vendalaira se puede decir tanto de día como de noche porque el titsit el titsit está atado al talit o al talit tatán eventualmente hoy en día al pequeño talit está atado de acuerdo a la ha no se considera una ha eventualmente el adi vino ei aveguet un tachisat se considera obviamente de los adornos de la ropa y de sus tachisat quiere decir algo necesario para lo que representa el ticum aveguet quiere decir la completitud de esa ropa que así llega a estar verdaderamente en su sentido utilitario final como la imbra dice es un adorno que se ponía en los extremos de la ropa como si fueran adornos que terminan la ropa lo cierto en el caso de las mujeres en particular veilu ayú jutei a tzitzir che'i betu yeser que irjeta mas avu dice si los jutinos los hilos del tzitzir ya ha sido puesto el tzitzir o no sé que quedaron hilos y entonces representan como una carga ayah hayah hayah yeser y esa persona entonces sería responsable inclusive en el día de Shabbat porque no existe una mitzvah positiva que recae sobre una persona que dojot Shabbat que pueden anular el Shabbat o sea la única mitzvah que anula el Shabbat son milah y pesah cada una con su sentido propio y en ambas existe obviamente el castigo de lo de del caret que representa al loaleno un castigo vive y llamar en manos del cielo la laja número 21 lo yetzea hayat bamahat atejubá lo de bigdó está claro también que el sastri no puede salir en Shabbat con una aguja que está puesta clavada en su ropa bien todos comprenden por qué belon agar bekeizam shebeozno tampoco un carpintero con el keizam shebeozno quiere decir habíamos dicho que el keizam es una pequeña hat-ex pequeña porción de madera la cual utilizaba como si fuera un sarguel una regla que es parte de su trabajo belon gardi va idashe beozno y tampoco el gardi que es el tejedor va idashe beozno que quiere decir un pedazo de lana está puesto en sus oídos para que lo tenía un tejedor con lana en la oreja obviamente porque era parte de su trabajo belos orec va mechijashe beozno tampoco un cargador de lino con una cuerda de ese material obviamente de lana de lino alrededor de su pecho de los yujani patinarse tampoco el yujani yujani saben quién es el cambista no podía salir con la moneda que tenía guardada eventualmente en su oreja se parece ser que este lugar de la oreja era un lugar no solamente para poner un lápiz habitualmente sino que se escondían varias cosas más de mucha mucha utilidad y tampoco puede salir eventualmente el pintorero con una muestra de su trabajo en su de lo sabashe porque dice si salieron con eso están a faltiche y a sabe de humano todo a pesar de que salieron cada uno habiendo transportado un artículo de una manera derech o manotó como generalmente lo hacen a partir de su trabajo porque no lo sacó eventualmente quiere decir no lo sacó de la manera ordinaria 22 un zav quiere decir nosotros sabemos aquí y hemos estudiado que la persona que es zav es una persona que ha tenido una secreción de su órgano sexual similar a la que resultaba de una enfermedad de Nelia ¿está bien? ese es el zav eventualmente que habla la Torah quiere decir la persona que sufre de esa emanación de su enfermedad venerial del bakis chelo sale con un pequeño tic con un pequeño nartic un pequeño recipiente ¿sí? recetándolo para poder reunir las secreciones que tiene entonces nos dice hayan que es responsable de Nelia en derech quise le oxido el a que derechazo dice porque no se puede sacar ese recetáculo ese quise ese bolsillito para llevar las secreciones sino de esa manera le apalpiche no sabí que el a que de lluvia se jubilará dice que no tiene necesidad necesita ¿para qué necesita llevarlo? para evitar que su ropa se manche en este caso entramos en una una tarea que no es necesaria por lo tanto que tiene que ser la persona en este caso entonces obviamente no puede salir con ese tic consigo mismo porque obviamente está con una enfermedad y sabe que esa enfermedad necesariamente va a producir esa salvedad ¿qué pasa con la persona que encuentra un par de tefilí en Shabbat en la calle puede ocurrir ¿verdad? alguien lo dejó mojado en alguna ventana y no se dio cuenta entonces dice ¿qué hace? obviamente se los deben colocar como se pone el de la cabeza en su cabeza y el de la mano en la mano y entra a su casa y quiere decir y después sale regresa para ponerse un segundo par a regresar a la casa y quitarlo y entonces hasta que vaya trayendo todo el de la mano o sea sale se pone un de la mano vuelve toma el otro y se lo pone hiciera mucho en donde no le quedaba tiempo suficiente para traerlos y vestirlos esa persona debe permanecer hasta que oscurezca quiere decir observándolos cuidándolos hasta después de la noche y los y los trae en y en última instancia en una época donde había decretos ofresivos por los opresores cada uno podía tener que darse y observarlos dice pero si tenía miedo de que vean que el judío estaba cuidando y se parece feliz eventualmente entonces dice los debería cubrir dejarlos en su lugar y después volver por ellos y y y después tomarlos cuando pudiera eventualmente tomarlos ¿verdad? entonces es muy interesante que estamos hablando de un bin eventualmente que habla precisamente que tenía miedo de que que no se puedan reservar estando afuera lluvia rocío en frío la nieve gracias a ver que entonces no me cansa dice en el ajá número 24 y tenía miedo de esperar hasta después de la noticia de la causa de los ladrones en la tarde de la inseguridad de los judíos en todos los niveles del galo los toma todos en otro varios y los va transportando menos de cuatro de Amun de dos metros y se puede transportar hasta dos metros ¿se acuerda? o se los da a su prójimo dentro de los dos metros y así otro a otro hasta que llegan al patio externo de la casa en que estamos en estas circunstancias cuando tenían los tefirim sus retsuot sus cintas estaban todas las cintas atadas con un nudo de tefirim estamos seguros de que eran tefirim pero si eran solamente el batim o las retsuot estaban separadas entonces en ese caso no se considera que esto fuera el tefirim reino niskatva en quiere decir el hecho de que las de betsuot las cintas del tefirim no fueron atadas o sea obviamente podemos sospechar de que no se hicieron para el tefirim la lejah la lejah anteúltima nos dice quien encuentra un sefir por supuesto en un lugar que sabemos que no se va a preservar y oyev y oyev o mechambró o mechish tienen que quedarse sentados en ese lugar lo cuidan lo observan hasta que han ocurrido y si hay peligro de vida eventualmente y entonces no se puede quedarlo en el lugar lo debe dejar y se van y si estaban cayendo lluvias copiosas como está ocurriendo en estos días esto es increíble se cubre la persona con las y y vuelve entonces se cubre él y vuelve a cubrirlos con su ropa al sefir y entonces puede ingresar a su casa termina la halajá número 26 diciéndonos lo yetzea hayat bemajat beyado beloal hablan beculmazo en el shabat samuj y chashecha vamos hablando ahora del viernes que no salga dice un sastre llevando una aguja en su mano ni tampoco un escriba con su colmoz quiere decir con su pluma porque dice shema ishtach yetzebom shalom cosa que se olvide y estoy transportando la aguja o la pluma con lo cual escribe en shabat es un deber de cada uno de nosotros y esto es una reja para los días actuales nos ponemos el traje nos ponemos la ropa tenemos que palpar la ropa a ver que tenemos en los bolsillos independientemente aquí también en Israel tenemos plata tenemos moneda tenemos una lapicera de la semana no nos dimos cuenta usamos el mismo traje y ahí está entonces de una u otra manera estamos corriendo verdaderamente un entonces hay hablo más yetzebom yetzebom dice que algo olvidado y quizás le ponemos un shabat es posible también llevar al dominio público usando el de yetzebom porque debe estar tocando su tefilá y fundamentalmente la tefilá de la cabeza del tiempo entonces vas a ver que no se los va a olvidar puestos en shabat shahaj ve yatza vahem yetzebom 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 y salió o sea todo el día uno puede vestir yetzebom 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 y se acordó que tienen este filín de rollo y vamos a estudiar los niños de este filín mehacee roj achim yetzebom 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 no cubrirse su cabeza obviamente para que llegue hasta su casa o hasta que llegue al betamirash y allí por supuesto se los habrá de quitar baruj a shem leolam 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 hasta lo yoruk nos ha ayudado a llegar hasta el final del capítulo diecinueve y habremos de ingresar con favor de dios ya en el capítulo veinte donde hablamos acerca de lo que es el descanso del animal y del esclavo hemos terminado la parte de los dominios baruj de shem en este caso y ahora entraremos a estudiar lo que es la shepita quiere decir el descanso de ti que tengamos una excelente semana un mejor mes todo nuestro shepur lo hemos dedicado de la señora de la señora Rachel que en este día se cumple el segundo aniversario de su partida física nuestro cariño nuestro recuerdo nuestro abrazo sincero a su señor esposo el doctor león es salama león yudá salama la cariño que le envíe también a Shema y fundamentalmente a Dijut y a mí largos y buenos días a sus hijas a su hijo y también a nuestro querido Moreo y a Joseph que le recuerden por muchos 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 años haciendo tantas mitzvot como hacen cada día y día de nuestro día y su hijo que tengamos nuestro reto siempre hasta la próxima semana gracias por compartir con nosotros el Hope Channel y por llevar de nuevo gracias de todo